Es una cifra a la cual todo atleta en serie nacional quiere llegar, gracias a Dios, a mi esfuerzo, a todas aquellas personas que contribuyeron a ello, se me pudo hacer realidad esa cifra y bueno, ahora seguir adelante enfocado en ayudar al equipo en lo que se puede. Luego de conectar el G1000 me sentí un poco más cómodo, me sentí un poco ansioso porque quería conectarlo aquí en nuestro cuartel general, no pudo ser, fue en Cienfuegos y luego de eso he sentido un poco más de tranquilidad en los turnos al bate y fue lo que conllevó hacer buenos contactos, empujar carreras y fue lo que contribuyó a que me seleccionaran el mejor atleta de la semana.